¿Qué tal Liliana? Un abrazo para usted, para Carlos, para todos los televidentes conectados a esta hora con Win Noticias. Mire, yo creo que hay que hablar sí o sí de Germán Ezequiel Cano, por lo que ha logrado en el fútbol colombiano, por lo que ha hecho con el Deportivo Independiente Medellín, y si hablamos de algo más reciente, porque fue quien le dio la victoria al equipo rojo ayer enfrentando a un muy difícil Atlético Willa. Germán Ezequiel, bienvenido a Win Noticias, bienvenido al canal del fútbol, y me imagino que usted en lo personal, tranquilo, satisfecho, feliz. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo muy grande para todos ahí. Sí, la verdad que sí, necesitamos de esta victoria para seguir con vida. La verdad que Willa nos propuso, jugó muy bien en nuestra cancha, y realmente fue un partido muy difícil, en donde lo supimos aguantar bastante bien. Y nada, seguimos con esperanzas, todavía se puede, hay que ganar el domingo y esperar resultados. Willa se las puso bravas y bien bravas. Sí, bastante, bastante. Tiene grandes jugadores, sobre todo de mitad de cancha para adelante, que lo ha hecho muy bien en el día de ayer. Bueno, nosotros lo pudimos aguantar de la mejor manera posible, ellos buscaron por todos lados, tuvieron la situación de goles para convertirlas, para convertirlas, pero bueno, nosotros hicimos creo que un gran partido y que lo pudimos sacar adelante, que por sobre todas las cosas, más allá de cómo juguemos, queríamos ganar el partido. Aquí estamos viendo precisamente un repaso del partido. Germán, cuando hablo de que este Willa se les paró, que fue un equipo difícil, ya ustedes de pronto, por ahí, el minuto 49, 50, 51 ya fue el gol. Vieron que el partido estaba embolatado, porque este era un equipo agresivo, no vino a encerrarse. No, obviamente, yo ni cuenta me di cuando, cuando cobran el penal, no sé qué había pasado, porque fue todo muy rápido esa jugada. Y bueno, ellos ahí agarraron más el balón, agarraron más confianza y nos propusieron juego en donde tenían los delanteros que se movían bastante bien y gente por las bandas que tiraba a buenos centros y eso como que nos desconcertó un poquito en donde lo teníamos que controlar. Y gracias a Dios pudimos resolverlo de la mejor manera, pero la verdad que mi respeto para el equipo de Willa. Tienen los hinchas de Medellín camándula, calculadoras, estampillas. ¿Usted qué cuentas hace? Nada, rezarle a Dios, no queda otra. No soy de hacer cuentas, realmente vivo el día a día y me enfoco más en los partidos, en poder ganarlos. Después, lo que resta está más allá, no depende de nosotros, pero sí soy consciente de que las oportunidades se pueden dar, pero primero dependemos de nosotros, hay que ir a ganar a Evagué y bueno, después esperar. Si se da, bienvenido y si no, trabajaremos para lo que sigue el próximo semestre. Pero eso es como raro tener el goleador de la liga fuera de los ocho, ¿no? Sí, la verdad que sí. Una lástima porque todo jugador quiere estar dentro de los ocho y yo lo siento así de esa misma manera y creo que tuvimos muchas fallas durante todo el semestre en donde no pudimos cerrar resultados, no nos pudimos acomodar porque hubo mucha rotación también y como que cada jugador no tenía esa confianza que por ahí el año pasado la tuvo. Eso es un poquito el resumen más o menos de lo que pasó durante todo este semestre y ahora dentro de todo se está tratando de aguantar un mismo equipo en donde los jugadores sientan esa confianza del técnico y que jueguen, que es lo más importante, jugar fútbol, hacerlo bien, de la mejor manera y que cada partido para nosotros es una final. Pero hoy por hoy tendríamos que estar mucho más arriba de lo que estamos. Germán, con el corazón en la mano, como sería por ahí, yo le soy sincero, yo lo veo muy difícil. ¿Usted cree? Sí, yo creo, creo. En el fútbol pueden pasar muchas cosas, todo el tiempo está cambiando. Nosotros nos tenemos mucha fe. Como te decía recién, no dependemos de nosotros. Tenemos que hacer valer nuestra visita en Ibagué como lo hicimos acá, poder ganar el partido y esperar, no queda más. Y nada, si podemos entrar sería mucho mejor porque vamos a dar pelea. Pues está Germán Ezequiel Cano y antes de ir con ustedes, Liliana y Carlos, yo quiero entregar una noticia y me voy a atrever a entregar una noticia. Hace unos tres años aproximadamente, cuatro años, hablé con Germán Ezequiel Cano, estaba en el Deportivo Independiente Medellín y le preguntaba que si en algún momento pensaba por ahí en nacionalización y me dijo, no, hay que hablar de frente. Germán, ¿cómo así que usted está buscando nacionalización colombiana? Sí, ya llevo tres, cuatro meses con el proceso de nacionalizarme. Realmente para mí Colombia significa mucho. Es el país en donde me abrió las puertas. Acá nació mi hijo, acá pude explotar como jugador, como persona. Y nada, siempre voy a estar agradecido a este país que me dio todo como jugador y obviamente que aún más como persona. Ya seguiremos hablando de eso. Liliana la escucha en este momento Germán Ezequiel Cano, el goleador de la Liga Águila en Colombia. Hola Germán, pues bueno, eso es una muy buena noticia porque la gente buena siempre va a ser bienvenida en nuestro país. Te voy a preguntar por el Deportes Tolima, que es el rival del fin de semana del domingo, tres y media de la tarde en el Murillo Toro. Y te doy un dato para que lo tengas presente, solo Junior le ha podido ganar allí. Tolima es un rival complicado. Depende de ustedes, claro, ganar, pero es inevitable no hacer cuentas. Pero, ¿cómo proyectar o cómo ves ese partido frente al Tolima? Tan duro siempre el equipo del Profe Gamero. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que va a ser un partido muy difícil, sobre todo en esa cancha con esos jugadores que son jugadores de calidad, que lo hacen muy bien y que se hacen fuerte. Por sobre todas las cosas, tienen gran capacidad para demostrarlo, por eso es que están donde están. Así que nosotros tenemos que mantener el orden, saber que es muy importante mantener el cero en nuestro barco. Eso nos va a dar confianza a los de arriba para poder marcar. Y por sobre todas las cosas, tener el balón, tener la posesión para poder dar juego, para crear las situaciones de goles. Creo que eso va a ser la clave para que Medellín pueda ganar el partido. Germán, con las buenas tardes. Felicitaciones porque su temporada ha sido extraordinaria. Lo saluda Carlos Zapata. Quiero tocarle precisamente sus números. Para nadie es un secreto que esos números tan maravillosos en el fútbol de Colombia son seductores para el fútbol internacional, en Argentina, en México seguramente están ubicando los ojos en su talento y en su capacidad para resolver situaciones de gol. Pero a la par quiero preguntarle con este tema de nacionalizarse. Esa es una buena noticia para Medellín porque usted lo pensaría dos veces para irse. Pero el tema contractual, ¿cómo está con Medellín si se da ese escenario de una oferta en el ámbito internacional, Germán? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. No, estoy muy tranquilo. Estuve al 100% pensando en Medellín. Muy enfocado en lo que va a ser el partido del día domingo. Y obviamente que llegan ofertas de todos lados, pero la verdad que yo estoy muy tranquilo acá en Medellín. Tengo contrato hasta diciembre. Y nada, estoy trabajando para ayudar a la institución a crecer, a que se aferren los más chicos en la gente con experiencia y que pueda dar una mano, más que nada. Después, lo de afuera, la verdad que no está en mis manos, sino en las manos de mi empresario, que es el que trabaja en eso. Germán, ojo que ese tema de nacionalización llama la atención y sin duda es la noticia. ¿Cuál es la intención real de la nacionalización? Como te decía recién, Colombia me abrió las puertas por ahí en un difícil momento para mí y siempre voy a estar agradecido a este país. Y por sobre todas las cosas, acá nació mi hijo, que es una bendición de Dios. Y me siento como un colombiano más. Y esto lo digo con mucho respeto, con el respeto que se merece este país. Y me encantaría, por qué no, poder tener el privilegio de jugar en la Selección Colombia. Para mí sería un orgullo muy grande que puedan contar conmigo, porque me siento parte de esto. Me siento como un colombiano más. Con todo el respeto que todos los jugadores se merecen, que seguramente están todos peleando por un puesto en la Selección. Para mí sería un honor poder representar a esta camiseta que es bueno que a mí el país me dio y me brindó muchísimas cosas. Germán, pero es consciente de lo que está diciendo. ¿Quiere jugar en Selección Colombia? ¿Está Falcao? ¿Está Zapata? ¿Se ve en una dupla por ahí? ¿Se ve recibiendo pases de Quintero, de James? ¿Está en la noticia? La verdad que lo siento así. Hoy desperté con eso en la cabeza y por qué no. La verdad que soy un soñador. Creo mucho en mi potencial, en lo que puedo hacer, en lo que puedo ayudar. Y para mí sería un orgullo muy grande poder representar a este país que tanto me dio y siempre voy a estar agradecido por lo bonito que es y por esta maravillosa gente que también me lo hace sentir en las calles. Germán, un abrazo, agradecerle estos minutos. No le voy a pedir un saludo hoy a toda la hinchada del Medellín, que sé que lo quieren mucho. Ya le preguntaron por su futuro, mi compañero Carlos. Envíale un mensaje al país. ¿Es válido soñar? Y este es un sueño que usted tiene. La verdad que sí. Con lo más humilde de mi corazón, para mí sería un sueño, un orgullo representar a este país. Y nada, agradecer todo el cariño que me dan en las calles, en las redes sociales. Y soñar es gratis. Entonces, estoy convencido de eso y que los sueños se cumplen. Entonces, sería un afortunado poder representar a la selección. Germán, es aquí el cano. Sería un orgullo representar a la selección Colombia. Cinco veces botín de oro. Digo cinco porque lleva 20, dinero lleva 13. Ahí está vigente. Y por qué no, sueña con hacer dupla o con Zapata o con Falcao. Ya el destino lo dirá. Vamos a unos mensajes de interés comercial y seguiremos con más. Con mucho más Win Noticias, aquí en el canal que todos queremos.